Hablando de estafa, le preguntó a un hermano dónde vendían electrodomésticos. Le dijo, hermano, ¿cuánto vale la estufa? La estufa vale 5 millones de 300 mil... ¿5 millones de 300? Uy, no, es una estafa. No, es una estufa. Una vieja era tan mal amante que el que fingía los orgasmos era él. Doctor, ¿usted operó a mi esposa de las cuerdas vocales? Sí, sí. ¿Y por qué no le operó las manos también? ¿Y por qué? Porque es que ella habla hasta por los codos. Hablando de condones, ¿sabes? El condón hablando con... ¿Un condón hablando? Un condón hablando con un corazón. No. Con un corazón real. Y le decía el corazón al condón, yo palpito. Y el condón, yo también palpito. Llego a mano en una farmacia y un man de Cali. Saluda a la gente de Cali. En Cali, en Cali. En Cali. Le dijo a mano en la farmacia, tenés complejo, ¿eh? Y le dijo, el otro más complejo tendrá tu madre. Un paletero le dio paletas a cada uno de los Reyes Magos. ¿A los Reyes Magos se han chupado paletas? Sí, sí. Entonces le dijo a Gaspar, le dijo, a Gaspar, chupe Gasparizo. A Baltazar, chupe Baltarizo. Y a Melchor, chupe Melchorizo. A mi abuelito le dieron una cajita viagra y el man estaba feliz. Y feliz con la cajita viagra. Y se montó en el bus y se le cayó y se le perdió y la robaron. Y el man me decía, yo más que rabia, lo que siento es impotencia. Un amigo invidente, un amigo invidente, le digo yo, hermano, ¿está dónde dejo de ir? Me dijo, me fui a vivir a un invidente así. Me fui a vivir. Un invidente. Por eso, ¿está dónde dejo de ir, hermano? Me fui a vivir al décimo piso. ¿Al décimo piso? ¿Y por qué le gusta allá? Por la vista. Un amigo mío, por ejemplo, estaba muy deprimido. Yo conozco gente que tiene problemas de depresión. Sí, sí, sí. Que me dijo, hermano, yo me voy a suicidar. No. Me voy a tirar desde la ventana de mi habitación. Y yo, pues, ¿usted vive en un primer piso? Ah, bueno, este me tiró cinco veces. Imaginé que se murió un man. Se murió un man de tener sexo oral con 20 mujeres. No. 20 mujeres le hizo sexo oral y los forenses aún están investigando. ¿Qué coño lo mató? Que había un médico tan buena gente. El médico era tan buena gente, tan buena gente de médico, que cuando hacía una radiografía y a la gente le salía mal, le hacía retoque digital. El doctor que tiene mi esposa. Y el doctor, pues, la verdad, tiene algo que no me gusta nada. Bueno, pues, a mí tampoco, pero igual hay que operarla. Chistes corticos y tontos, doctor, es que me duele aquí. Hermano, te hagas allá. No, chistes tontos, chistes tontos. En urgencias había un man que llegó con un machete. No. Así como medio incrustaba así como en la cabeza. Película de terror. No, película de terror. Y entonces lo hicieron, lo hicieron pasar y la enfermera llenó, pues, como los datos. Sí. Y le dijo, espere ahí. Y al rato sale la enfermera. Pero espere ahí. No, que un momento, mientras tanto, ¿no? Esperemos mientras tanto. No, pues, es que estamos en Colombia también, ¿síste? Sí, sí, sí. Entonces, no, espere, que ya lo llaman. Al rato es la enfermera. Eh, por favor, el señor del cuerpo extraño. Y entonces, a lo mejor, es que hay respetada, respetada. A lo mejor, el señor del cuerpo extraño.